Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Fue autorizada por la ANMAT para aplicarse a mayores de 60 años. En realidad la estaban usando ya en otros países a mayores de 60 años. Pero acá faltaba cumplir con el protocolo para autorizarlo. Y eso es importante por la escasez de vacunas en la entrega que hay. Porque se compraron la cantidad suficiente como para vacunar a la población, pero no están entregando. Este no es un problema de la Argentina, es un problema mundial. Así que el hecho de que la vacuna china, que van a entrar 3 millones, esa es una cifra muy importante, va a permitir acelerar el proceso de vacunación. Simplemente se cumplió con un protocolo que exigen los ministerios de salud de la provincia para esperar. No te olvides que estamos en la etapa 3 de la vacunación, en la etapa 3 de la investigación de las vacunas, que es la etapa en la cual se empieza a ver si existen o no existen efectos adversos de acuerdo a uno de los parámetros de las edades. La etapa 1, la primera investigación que se hace con las vacunas es para ver que no hagan daño. Esa es la etapa 1. La etapa 2 es la etapa en la que se ve si es efectiva la vacuna, si realmente te despiertas las defensas. Y la etapa 3 es la etapa en la cual se empieza a aplicar y a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se ven los resultados y si surgen algunos inconvenientes. Pero hasta ahora, muy bien, venimos excelentemente bien vacunando. Todo lo que nos llega lo vacunamos y no hemos tenido situaciones importantes de destacar. Lo que vemos y nos alegra muchísimo es que la gente cada vez se acerca más a inscribirse y la preocupación, la angustia, la incertidumbre de que todavía no lo llaman. Pero hay que tener en cuenta que en Campana logramos inscribir algo más de 30.000 personas, el resto todavía no se ha inscripto. Haber inscripto más de 30.000 personas y haber vacunado más de 10.000 personas es un buen ritmo. Nosotros estamos preparados para vacunar muchísimo más, porque entre las dos universidades y el punto de IOMA y tenemos pensado un tercer lugar o un cuarto lugar sería vamos a poder acelerar muy bien para tener vacunado antes del invierno a la gente que más riesgo tiene. ¡Gracias!